Esta noche bailamos La noche bailamos La noche bailamos La noche bailamos And the rhythm take you over Bailamos Te quiero, amor mío Bailamos Want to live this night forever, bailamos Te quiero, amor mío Tonight we dance Oh, like no tomorrow If you will stay with me Te quiero, mi amor Quédate conmigo Esta noche Bailamos Bailamos And the rhythms take you over Bailamos Te quiero, mi amor Bailamos I want to leave this night forever Bailamos Te quiero, mi amor Bailamos ¿Cómo te quiero? And the rhythms take you over your mind ¿Cómo te quiero? Te quiero, mi amor ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? Te quiero, mi amor ¿Cómo te quiero? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!